Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles cómo realizar el cambio de las juntas homocinéticas o puntas de eje. ¿Cuándo debemos realizar este cambio? Cuando tenemos ruidos al girar el volante a izquierda o derecha y provienen del eje delantero. Generalmente estos ruidos no se presentan cuando vamos en línea recta, cuando avanzamos en línea recta ya sea adelante o hacia atrás, pero cuando tenemos ruidos que giramos a izquierda o derecha, por ejemplo, cuando salimos del estacionamiento o giramos en una esquina a baja velocidad, tenemos un ruido de traqueteo, de un golpeteo al frente. Solamente sucede cuando giramos a izquierda o a derecha, cuando giramos del volante. Entonces tenemos un problema debido al desgaste de unas esferas, de unos rodamientos que tenemos dentro de la junta homocinética. Aquí tengo, por favor si me haces una toma, aquí tenemos una junta homocinética típica. Viene un sachet de grasa, viene también una goma, un guardapolvo. ¿Qué más trae? Trae justamente la junta homocinética. Esas esferas que se ven internamente son las que terminan desgastándose. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la abrazadera de cinta y tenemos un instructivo. Tenemos un instructivo de cómo realizar el cambio, es lo que recomienda el fabricante. Ahí está, CV Join Install Instructions. Y también tenemos un seguro que va aquí al final. Va con el eje del palier, entonces esto recomiendan cambiarlo cada vez que se cambie la punta de eje o punta homocinética. En la segunda parte del video voy a explicarles detalles adicionales de cómo realizar este cambio. Y antes de iniciar, les recomiendo que vean el video de cómo extraer la tuerca de punta de eje. Vamos a verle aquí un momento, por favor. Esta tuerca de aquí es bastante difícil de extraer si no se lo hace correctamente. Entonces recomiendo que vean el video antes de iniciar todo el proceso y de esta manera saben cómo realizarlo fácilmente. Continuamos luego de unos minutos. Bien, continuando con el cambio de las homocinéticas o puntas de eje. Aquí ya tenemos la parte nueva de la homocinética que vamos a cambiar con su tuerca respectiva y las partes que vieron en un principio. Entonces, una vez que han retirado la abrazadera que sujeta el guardapolvos, lo que hay que hacer es retirar este eje que está asegurado sobre la homocinética de esta manera, con este seguro que está aquí. Entonces, la manera más sencilla de extraerlo es con una pinza en contrasentido que se llama y abre este seguro y se retira la homocinética de esta manera. A veces es necesario darle un pequeño golpe o utilizar un desarmador ancho que se ingresaría de esta manera aquí y se va ampliando el anillo de esta manera más o menos, algo muy similar, algo parecido a esto. Se va ampliando, así. Sí, bueno, puesto en la homocinética es más fácil poder hacer presión. Se utilizaría un desarmador, se abriría este seguro y una vez que se abre se puede retirar la homocinética vieja. Entonces, una vez que hemos hecho esto, la ponemos a un costado, retiramos el guardapolvo viejo. Puede ser que esté en buena condición, aparentemente, pero como esto se hace más o menos después de 3, 4, 5 años, entonces lo más seguro es poner el guardapolvo nuevo antes de cualquier cosa. Entonces, ponemos el guardapolvo nuevo y lo mandamos hacia la parte trasera, desde acá, para poder trabajar un poco, ¿no? Correcto. Entonces, lo que tenemos que proceder ahora es a montar el seguro, este seguro de aquí. El viejo generalmente termina dañándose al extraer y tenemos que poner el nuevo. Entonces, con una pinza y sosteniendo con la mano, vamos forzando ligeramente el anillo de seguridad hasta que baje. Una vez que ha bajado y que está en su lugar, con un poco de presión, debemos ingresar la parte del eje, ¿no? Entonces, para esto se requiere algo de fuerza y posiblemente tengamos que darle un golpe para que todo el sistema ingrese, ¿no? Entonces, tienen que asegurar que quede bien alineado, le dan un golpe en la parte de arriba y luego vamos a continuar. Bien, se puede notar que ya está el seguro en su lugar y, como les decía anteriormente, a través de un pequeño golpecito y presión, se va insertando el eje del palier en la homocinética. Entonces, una vez que hemos hecho esto, nos aseguramos que no se salga el eje, revisamos que no se salga. Y lo siguiente es poner grasa. Aquí tenemos la grasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es girar el palier, la parte interna y vamos aplicando grasa por todo el interior. Le damos un pequeño movimiento porque realmente, como no viene engrasado, le vamos girando toda esta parte y vamos aplicando la grasa nueva. Vamos aplicando la grasa nueva y vamos dando pequeños movimientos para que todo el mecanismo se vaya engrasando. Como pueden darse cuenta, es bastante sencillo esta parte. Y también en la parte interna de toda la parte móvil, el mecanismo móvil, tenemos que seguirlo engrasando por completo. El resto de grasa lo pueden utilizar para la otra parte del palier, el otro extremo, para poner grasa nueva. Eso sí, asegúrense de poner suficiente cantidad de grasa. No sean mezquinos con la cantidad de grasa que viene acá, pero tampoco vayan a dejar con mucho, un exceso, ¿no? La suficiente cantidad sería suficiente. Entonces, una vez que han aplicado la suficiente cantidad de grasa, pueden deslizar el guardapolvo nuevo a su lugar. Y de esta manera estaríamos prácticamente listos para asegurar el guardapolvo con estas abrazaderas. Entonces, estas abrazaderas, depende también de que en el país en que se encuentran, a veces vienen de este tipo y son abrazaderas de cinta. Les voy a mostrar una abrazadera como es, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, esta es la abrazadera vieja, les voy a mostrar cómo más o menos va. Entonces, se le da varias vueltas. Vamos a mover aquí, ¿sí? Y se va jalando la parte libre de la abrazadera, de esta manera. Entonces, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces, la forma de poner esta cinta metálica es bastante sencilla. Se la tensa y luego con estos seguros se los dobla sobre la misma cinta. Con la cinta grande se debe hacer lo mismo del otro lado. Y una vez que hayan finalizado este procedimiento de ajuste del guardapolvo, pues entonces el eje estaría prácticamente listo para poner en el vehículo. Tienen que asegurarse también que del otro lado, una vez que hayan hecho una limpieza, lo puedan engrasar con el resto de grasa que venía en el paquete. Y de esta manera tendrían listo. Es aconsejable retirar el palier de esta manera. No retirar con la campana que viene de acá porque en el momento en que retiran la campana se pierde el aceite de la caja de transmisión. Y pues tocaría reponerlo. Pero de esta manera simplemente retiran la abrazadera de este lado y sacan el palier de esta manera. Luego lo arman y lo insertan. Al final deben poner la abrazadera de este lado y ese sería todo el procedimiento. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que el video les sea de utilidad. Gracias por ver el video. Si les gustó dejanse un like, suscríbanse a nuestro canal y vean el resto de videos de nuestro canal que son muy útiles. Gracias, hasta la próxima.